Hoy te presentamos los estrenos de películas y series en el mes de julio en HBO Max, bienvenido a algo más top, comenzamos. El Jardín de Bronce, serie de televisión, temporada 3, se estrena el 2 de julio. Una niña que va a un cumpleaños nunca llega a su destino. Sus padres comienzan la desesperante tarea de encontrarla, a pesar de que que su desaparición es un misterio y no hay ningún rastro de lo que parece sin duda un secuestro. Se busca millonario, miniserie de televisión. Estreno, 7 de julio. Reconstruye el caso real de un boleto de lotería ganador de 4.7 millones de euros y sin dueños que apareció en Acoruña en 2012. El 13 de julio se estrena, Full Circle, miniserie de televisión. Una investigación sobre un secuestro fallido descubre secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual. El día 13 de julio se estrena, Materia Gris. Aurora ha sabido toda su vida por su madre que las habilidades sobrehumanas que tienen también los hacen peligrosos. Ahora, Aurora descubrirá si su madre decía la verdad en una fatídica y fatal noche. La Narcosatánica, serie de televisión, se estrena el 13 de julio. Cuenta la historia de Saraldrete, protagonista de uno de los crímenes más tabú de México durante los 80. Por primera vez, una docuserie detalla los hechos que la llevaron a formar parte de la secta, los Narcosatánicos, y termina con una condena perpetua por la que lleva más de 30 años en prisión. Por último en el mes de julio se estrena, como con John Wilson serie de televisión. Un neoyorquino ansioso que intenta dar consejos cotidianos mientras se ocupa de sus propios problemas personales.